Ante las quejas de más de 150 padres y madres de familia en días pasados por la falta de medicamentos oncológicos en el hospital Dr. Agustín Orán, el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Saurivivas, indicó que en breve se contará con este tratamiento. Bueno, recordemos, como les había dicho, que este medicamento entró este año en la compra consolidada, y entonces no había llegado y ya hicimos todas las gestiones para que estos medicamentos lleguen. Son las necesidades que tiene el hospital y los médicos ya no hicieron llegar las necesidades y ya hicimos nosotros las gestiones para que esto se llegue. Otra de las quejas en el sector salud, pero por parte de trabajadores, es la falta de pagos de viáticos desde hace tres meses, pago de aguinaldos, salarios, además de despidos injustificados. Al respecto de este tema, el funcionario estatal dijo que en breve quedará resuelto. Mañana tenemos una plática ya con el líder sindical y recordamos que esto es un presupuesto federal que no se ha podido llegar al Estado, pero ya estamos haciendo todas las gestiones y ya pronto se van a resolver sus problemas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia DIPAD, Notivisión.